Un joven muy bien vestido Que en su cuello trae colgada Una troca color verde con clavo bien protegido De cristal y cocaína, le caben 36 kilos Por cuares tiene a cruzar Muy seguro de sí mismo Al llegar a la garita le doy un besito a la imagen Le dice a Jesús Malverde Aquí es donde esté ayudarme De antemano muchas gracias Sé que no has de abandonarme Le pidieron los papeles a los dos pero muy tranquilo Y le dijo al emigrante para donde va mi amigo Me dirijo a San Antonio Porque ahí es donde yo vivo Y no se me agüite compa pollo Esto es pura lumbre compa Pasa que Dios te bendiga y que tengas muy buen viaje Y como una sonrisita pasó el narcotraficante Y después discretamente Volve a besar a la imagen Mientras que con devoción Una madre lleva rosas a la imagen de Malverde Y su fe es muy poderosa Ella pide por su hijo Que le salgan bien las cosas Que Malverde es milagroso Otra vez se ha comprobado Pues la carga nuevamente Ella se encuentra en el mercado Porque allá en tierra caliente Tenemos hombres tragados Como una sonrisita pasó el narcotraficante Gracias.